San Sebastián de Elis, no te veo. Veo clima. Veo lugar así, este es el ambiente. Ya se amanece lloviendo. Papá. ¿Qué estamos? No, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 El ambiente es muy bien. Un día como hoy. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien. ¡igs! ¡Gracias! ¡Bien! Al mercado municipal. Mercado Municipal de San Serastián de Hielo Quimoteca Este ambiente que está lleno completamente Aquí estamos Vayan llenos estos buses, papá